Buenas noches, un saludo a toda la afición. Mira, la verdad que esto es el día a día y nosotros tenemos que seguir haciendo ajustes, apenas está empezando la liga, pero a pesar de que ya el equipo se ve más o menos coherente, siempre hay que ajustar. Nosotros, por ejemplo, hemos hablado mucho de la intensidad del juego, que tenemos que corregir, a veces nos relajamos un poco. Pero en este juego yo creo que eso a veces se hace como normal, pero uno es tan exigente que uno quiere que vayamos a la perfección y eso se hace con la práctica, el trajinal diario que uno hace de las actividades. Los jugadores están claros que tenemos que fortalecer un poco esas cosas. Néstor, al principio del encuentro por Panteras se veía a R.L. Horton y a Dyrekus Edwards como los patrones de ellos en ofensiva, pero después se fueron apagando. ¿Qué ajustes hiciste en la defensa para tratar de detenerlo? Sí, el joven César García y Jesús Carelio tuvimos que decirles que apretaran un poquito encima de ellos, que le marcaran más que todo la mano derecha porque son bien fuertes con la mano derecha y hacer lo que pongan la bola en la madera. En este caso nosotros ahí lo contuvimos y cuando ponían en el picanrota hacíamos una ayuda de uno o dos segundos y nos recuperábamos y ellos tuvieron un poquito un problema en pasar la bola. Ahora algo que te quería preguntar, ¿cómo es para el técnico de la L.P. este año tener solo dos importados en cancha? ¿Cómo mantenerlos contacto al tercer importado? ¿Y es más trabajo para ustedes? Mira, es bien difícil, yo lo he dicho, tiene que tener muchas combinaciones, que está pendiente de... Eso es como una prueba que uno tiene ahorita como entrenador porque tiene que hacer muchas cosas, muchas combinaciones, inclusive en la práctica tiene que estar moviendo las cosas, haciendo los jugadores, con quién va este, cómo... Y un equipo como Cocodrilo, que depende más que todo de tres importados que son de calidad, se me hace un poco difícil, a veces uno se va a quedar en el banco, uno se va a molestar y otro no, entonces es un problema, pero gracias a Dios los jugadores que tengo son bien profesionales y ellos entienden la cosa, lo hemos conversado en el camerino y ellos lo que... Como me dicen, lo que les interesa es ganar, que ellos le pagan para ganar y si hay que jugar con los dos cuarenta minutos, tengo que hacerlo, pero ellos están dispuestos a acatar esto y lo están haciendo hasta este momento, que van tres partidos, ellos lo han ido asimilando.